La responsabilidad de brindarle seguridad a los mexicanos es el gobierno. Es el gobierno, pero pues... Y a partir de ahí, Joaquín, debemos revisar la responsabilidad que cada orden de gobierno tiene. Yo quiero retomar el enfoque comunitario y local. Yo fui alcalde en la ciudad de Tijuana y estoy sensibilizado de qué es lo que está ocurriendo en los municipios que he visitado en el país. A mí me preocupa que mientras... Debemos ser muy honestos, mientras está creciendo la inseguridad, a mí me preocupa que de parte del gobierno federal me llega como diputado una propuesta en la que proponen desaparecer el Programa Nacional de Prevención del Delito. De 2.100 millones de pesos a cero, Joaquín. Cero. La principal estrategia de seguridad pública es la prevención y lo sabe la sociedad civil mejor que el gobierno. ¿Cómo explicas esto? A ver, Renato. A ver, una de las respuestas a eso es que se han modificado varias leyes. Una de ellas es, por ejemplo, la Ley de Ejecución de Sanciones. ¿Qué plantea la Ley de Ejecución de Sanciones? Que hay que atender transversalmente el tema y corresponsablemente desde diferentes secretarías. Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría del Trabajo. Concurren y son corresponsables. No solamente colaboran, integran sus presupuestos para un objetivo en común. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Entonces, vinculamos los presupuestos y prevenimos en carreteras. ¿Qué estamos haciendo con Semarnat? Creamos la Gendarmería Ambiental, vinculamos presupuestos y prevenimos la tala de bosques. Prevenimos la venta indiscriminada de fauna protegida. Es vincular presupuestos. Si logramos actuar concurrentemente, prevenimos en conjunto. Sí, Renato, pero es una aberración. O sea, no puedes parar un proceso de prevención del delito que llevas años de un momento a otro tajo y decir que lo vas a reasignar a secretarías. ¿Esto se pone en esta administración? Sí, pero finalmente llevas años trabajando en el tema de prevención del delito. No dejamos el tema. Y ahora lo vas a cambiar de sector. ¿La política pública quién la va a coordinar? ¿Dónde va a estar? ¿A dónde va a quedar el dinero? ¿Dónde van a quedar los recursos? Es que no hay dinero. Ya me están quitando la palabra. No, sigue. Como minoría, no es broma. A lo que voy es, sí necesitamos entender que es una responsabilidad que tiene que quedar ahí y que está mal quitar ese presupuesto y mandarlo a otras secretarías. Prevención social y prevención situacional del delito es claro. Entiendo la posición tuya institucional, pero ese es un error y lo tenemos que corregir en Cámara de Diputados porque es una aberración y hay que modificarlo en el programa. A ver, ¿lo van a corregir, Mariana? Yo creo que sí es válido hacer un análisis de cómo estar seguros y ciertos, cómo se va a reasignar, cuál es el proyecto. Desde luego que, insisto, para mí esta ha sido una de las grandes apuestas de este gobierno, la prevención. Y sí habría que ver en qué... Primero, hay que estar conscientes que hay recorte en muchísimos. Y no hay dinero. Es decir, tenemos que estar claros. Pero sí tenemos que ver si es la mejor forma el reasignar a nivel transversal en las secretarías o si hay que dejarle una bolsa en particular en ese proyecto. Yo no sé, pero a mí de golpe me suena, Alejandro, que no lo acabo de entender. Pues sí, la verdad es que hay una parte de la película que el gobierno no entendió y que hay que explicársela. La prevención es fundamental. Ponerle cero pesos a la prevención es una tontería. Yo creo que... Así viene... Ahora, lo que sí también quisiera yo insistir es que un país como México siempre tendrá delitos. Pero, por ejemplo, ahora que hablamos de la Ciudad de México, lo que se llama el periférico. Hubo asaltos en el periférico. A las siete horas se capturaron a los individuos. El desgraciadísimo y tristísimo caso de la señora María la Española. Ya tienen a su responsable. El cineasta. Ya tienen a su hijo también. O sea, sí se está actuando aprendiendo a los delincuentes. Creo que en eso hay un gran avance. Que nos hace falta mucho, sí. Pero México no es todo México en catástrofe. Hay seis estados terribles y el resto de los estados tenemos estados como Suiza, Yucatán. Regresando a justicia, don Tidiano. A ver, sí. Yo quisiera regresar nada más un punto porque sí, yo no... Si no me lo dice el diputado Ramos. Dos mil cien millones de pesos a cero. Esto sí no lo acabo de entender. Estoy de acuerdo que sería mucho mejor que tuviéramos dinero para aportarlo a ese fondo. Pero ¿qué es prevención situacional y qué es prevención social del delito? ¿A quién le toca que un parque, un jardín esté sucio o limpio? ¿A quién le toca que un establecimiento mercantil cierra a las tres de la mañana cuando debe cerrar a las doce de la noche? Que se venda alcohol adulterado. ¿Qué tiene que ver eso? Prevención situacional. La oportunidad, la ocasión hacia el ladrón. Si el parque está sucio, si no hay luminaria, si está lleno de basura, si hay un cajero ahí, ahí van a saltar. ¿A quién le corresponde limpiar ese parque? ¿A quién le corresponde colocar esa luminaria? Y eso es fundamental. Y lo sabemos. No me vas a decir que un jefe delegacional, porque entonces ni luz, ni parque, ni basura, porque dice que es el gobierno del Distrito Federal. ¿Por eso no se tira basura en Estados Unidos? A ver, eso me regresa a la absurda iniciativa que presentaron hoy en el PAN. Porque yo iba a decir, justamente lo que menos necesitamos en este país son más armas y a gente armada. En este ambiente de crispación social que tenemos y necesitamos más parques, necesitamos más ludotecas, necesitamos recuperar espacios que hoy o durante años se fueron perdiendo. Y eso, en lugar de tener un programa, porque también hay que ser honestos, ¿cuántos programas se han llamado a nivel local, municipal, estatal, se han llamado de prevención? Y son capacitaciones vacías, huecas y que no han funcionado. ¿Qué mal? Sí hay que apostarle, no, 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 sí hay que apostarle verdaderamente a evitar la simulación y a recuperar los parques, a recuperar gimnasios, a recuperar bibliotecas. Eso sí es una apuesta a la prevención del delito. Isabel. Joaquín, yo creo que el gobierno está empleando una técnica al revés, es decir, está empleando muchísimo dinero, millones, miles de millones de pesos en el sistema de justicia penal, en la policía, en muchas cosas que tienen que ver ya después del delito. Pero no está empleando en lo que es la base, que es la prevención. ¿Para qué le empleas después de una desgracia cuando puedes prevenir? La prevención tiene que ver con lo que yo te había dicho, Joaquín, oportunidades, educación y sobre todo que crear empleos, que tengamos. Hoy se están yendo empresas de este país porque se sienten inseguras. Ha habido empresas que ya han tratado de abandonar y concuerdo plenamente con lo que dice Alejandro Martín. No está generalizada el tema de la inseguridad. Hay ciudades o hay municipios donde se está dando y tenemos la mayor parte, gracias a Dios, del país en paz y en tranquilidad. Pero hay que atender en los que sí se está dando de manera inmediata, con prevención, no podemos quitarle el dinero. Renato. Tenemos que apostar por nuestra policía, tenemos que profesionalizarla, tenemos que generar estabilidad en el empleo. No puede ser con la Constitución como está. El artículo 123, apartado B, fracción 13, discrimina a los policías, a los fiscales y a los peritos. ¿Cómo? Bueno, dice, por ejemplo, que se puede aplicar la ley vigente al momento de la remoción. Es decir, se le puede aplicar retroactivamente la ley en perjuicio. Y dice que una vez expulsados de las corporaciones, ganen el juicio que ganen, jamás podrán ser reinstalados. Entonces, ¿qué futuro puede tener? El 21 le encarga a los ministerios públicos, policías y peritos, esta es la reforma del 2008. Ministerios públicos, policías y peritos que investiguen el delito. Y páginas delante dice, pero no confío en ti. Nada más con fiscales, con policías y con peritos. No hay una Constitución en el mundo que trate así a sus policías. Queremos una buena policía, ¿cómo la tratamos así? Diputado Ramos. Sí, miren, aquí traigo una publicación en la que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presenta un plan. Presenta un plan de prevención de cinco vertientes, si ustedes recordaran, porque fue un evento público con la sociedad civil. En la que está planteando una estrategia de prevención del delito porque dice que la diferencia entre el gobierno anterior y el actual justamente va a estar en la prevención. 118 mil millones de pesos y en el 2017 proponen cero, Joaquín. Esa es la realidad y no tiene que ver con partidos. Aquí tiene que ver con que la prevención es justamente para llegar a la raíz del problema. Yo no creo que la solución está en las policías y en estar correteando al delincuente. Está justamente en prevenir en las familias, prevenir en la escuela, reestructurar los nichos urbanos que generan la delincuencia. Y ese dinero se lo están quitando al pueblo de México, no al gobierno. Y en atender primera infancia, que tiene que ver con la CEP. A ver, un momento. Renato. Yo coincido. Coincido en que tenemos que fomentar educación, atender primera infancia. Y eso es fundamental porque tú ves que el común denominador de secuestradores, violadores y homicidios tuvieron una primera infancia devastada, terrible. Tenemos que generar políticas públicas de primera infancia. Pero esto que dices, el presidente se compromete y ¿qué se ha generado en nuestro país? Con coordinación cierta, auténtica. Porque lo que teníamos en secciones anteriores era enfrentamiento permanente entre el procurador, el secretario de Seguridad Pública y demás. Y no lo tenemos ahora. El secretario de la Defensa. Y el secretario de la Defensa. Marina, nosotros, encabezados por el secretario de Gobernación, dice, y es un gabinete integrado, que no se pervente, que trabaja con prevención, inteligencia delictiva. Es decir, con la posibilidad de georreferenciar delito y actuar en consecuencia.